Y hasta lo que está despierta, hasta ven y damos un beso, que la buscaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejar esto. ¿Ves? Lo hacé con la cabeza. Fijaros en su lenguaje no verbal. Ya está. Si es que no necesitas más. Pero además lleva mucho el compás aquí. Es como si estuviera dando palmas también. Normalmente yo lo llevo dentro o con el pie. Porque no me gusta que se oiga esto si no quiero. Pero está muy bien cómo lo hace y queda muy bonito. Ahí usa toda la mano, ¿no? Es un poco como una rumba, ¿no? Que usas mucho la mano, haces el corte y tal. Y tal vez es como me gusta acompañar. De abajo, de abajo... Y cosas así, ¿no? Y juega con eso, con el ritmo. Y ya está. Sencillo. No hace corte ni estar con la mano aquí quieta y solo con el dedo. A veces usas toda palma. Y aquí no ha hecho el típico cierre que hacían desde... No. O sea, toda la mano. Mira cómo ha cerrado. Muteado. Intento ir con él, ver los cortes donde van, que se parezca un poco a lo que él hace. Y luego ya voy haciéndolo hasta que me gusta cómo queda. Y me grabo muchas veces y veo y digo, ah, pues me gusta este estilo, este no. Música Por todo eso, que el cierre os coincida, que los cortes os coincidan. Más o menos. Y luego ya le ponéis los acordes. Música Y lo que os puede pasar es que, claro, una vez tienes la guitarra muteada, a lo mejor el compás que estás haciendo no tiene mucho sentido o no suena muy bien, ¿no? Porque haces demasiada caja o... Música O lo que sea, ¿no? Y luego ya os ponéis aquí los acordes y luego si queréis alguna melodía es ponerse encima y más o menos buscar las notas y practicar y que quede chulo. No hace falta que sea igual. Por ejemplo... Música Y bueno, por último, por favor, dejad de estar siempre con el... Música No. Más para abajo, ¿no? Música Siempre para abajo. Música 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 Olvidaros de... me aprendo este ritmo y ya acompaño todo es imposible. Eso no va a funcionar nunca, 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 nunca. O sea, tenéis que estar escuchando qué hace la voz y simplificad. O sea, si no sabes qué ritmo te ves que vas muy limitado. Dale el acorde y déjale. Y sobre todo, como truco, llevar internamente el... Música 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 Gracias.